¿Cuáles son las zonas de estos interespacios más frecuentadas por vosotros? ¿Por los niños, por los andres de reúne más los vecinos? Aquí está la parque de la Cinto y esto es un parque. Cada uno que señale con un rotulador por el color. Fundamentalmente, esa zona, la zona del parque de la subida al metro. ¿Este? No, no. No, no, no. Si el metro se tiene el parque. Y luego hay otro espacio también, el de abajo bajando a la plazoleta esa que hay. ¿Que hay un juego de niños? Sí, aquí hay un juego de niños. Bueno, por ejemplo, el parque. Hace unos años, por la noche, en verano, salía cantidad de personas mayores a las cartas. En la necesidad, pero a las cartas, al ajedrez, cantidad de personas mayores. Ahora no, porque últimamente lo que tenemos es durmiendo como 10, 12, 20, todo el tiempo. En el parque este intermedio que hablábamos, pues te pasa igual. Ahí hay... ¿En el del metro ese? En el del metro, sí, sí, no. En el del medio, pues ahí no pasa igual. Ahí hay una zonita que hay dos o tres columbios, toda arena, en San Dacio 4, 2, que hay también. Todos esos vecinos salen por el niño, pero en contra tienes como 12, 15, 20 personas que hacen difícil que los padres puedan... O sea, que una sugerencia podría ser que haya más espacio precisamente para abrirse los vecinos. Porque en el parque, que haya dos personas, ¿dónde están? ¿En los bancos? ¿En las mesas? ¿En los bancos? ¿En las mesas? ¿Dónde retargarán? Sobre todo en el parque. De infraestructura, por así hablando, tenemos un pequeño jardíncito donde hay columpios o algo, las mesas y los bancos. Claro. Y el terreno es de piedra. Ahora, quizá el parque que más se está utilizando es precisamente el de Lente Vergara. ¿Por qué? Porque... Y solo son los parques donde suele estar la gente cuando sale, con niños y tal, ¿hasta qué hora más o menos? Hasta alguna madrugada, a la hora y media. Sí, en verano, sí. Y sacan a los pelos a esa hora y no paran de verdad. Porque no hay problema, por ejemplo, de que las personas se tengan que ir porque venga otro tipo de gente. A veces viene otro tipo de gente, pero cómenes. En cuanto a seguridad, ocupamos en los barrios de Madrid el segundo. De más seguridad, el segundo. Hemos sido estos años atrás, el primer barrio con menos índice de delincuencia. Ahora somos el segundo. O sea, quiero decir que la convivencia no es... No es conflictiva ni... El problema del barrio no es la convivencia entre vecinos, sino que está... Está bien el espacio urbano y... O sea, ¿por qué no hay? Porque la gente simplemente se aleja porque no tiene problema. Ves que hay 10, 12 indigentes que están hasta allá arriba de todo, que entonces te vas. Simplemente te vas. Vale. ¿Y las partes que veáis como que son menos frecuentadas de, por ejemplo, de estos espacios entre bloques? ¿Sabéis algo más? No se ha frecuentado ni el motivo, el motivo aparte con las condiciones físicas en las que se encuentran. Pues no, no sé, pero... No, la accesibilidad, posiblemente la accesibilidad. ¿Y también por escalera? Escalera, porque no puede ir con carritos... Es una zona muy utilizada para los perros. Esta parte, esta parte, sobre todo la accesibilidad. Esta parte, esta parte, pero todo esto tiene muros, tiene escaleras, tiene... Esta parte, esta parte de macro, que hay... ¿Y cuando llueve algún espacio donde hay, este pimiento o algo donde se pueda estar? No hay... No hay... colegio. Bueno, pues en esta zona que está el colegio, que aquí no hay nadie, y esta es una trasera bastante ancha, y aquí hay una torreta de esta de electricidad transformador, pues en esta zona es donde se vienen a hacer botellón también. Cruzan y tal. ¿Y por qué lo hacen aquí? Uy, por lo que te he dicho, que si se ponen aquí, están los otros bloques. Y esto es una sonaridad. Sí que es como un pasillito, ¿no? Detrás del colegio. Sí, es un sitio asignoso, concreto. Como no pasa a nadie, nadie les molesta mientras le ven. ¿Por lo menos lo dejan limpio o tampoco? No, no. Nada. Están jóvenes. ¿Y durante el año se organiza alguna actividad en el barrio? No. ¿Ven a verano? La barroquia. La barroquia, ¿no? La que hace la actividad. ¿Qué actividades, no? Bien, bien. La festación. La festación. La actividad es en Navidad. Dentro de la parroquia. Y nada más. O sea, que si no vas a misa no te enteras. Y a lo mejor, pues a lo mejor no todo el mundo ir a misa. Los que no van a usar, están en la actividad. Así que sea o periódicamente, o semanalmente, o algo que lo tengo que yo he visto. Antes hacía la cabalgata. Pero ya no tenía la cabalgata. O sea, que ese es de menos algo que una en el vecino. Aquí no hacen nada. Pero de hecho, para que se pongan a nosotros, nos han puesto la cabalgata. Pero les gustaría, por ejemplo, que hubiera un poquito de vidas. O sea, que a lo mejor tuvieras algo aquí en el barrio que no tuvieras que desplazarte a otra zona de Madrid para buscarla. Y centrando en tipos de actividades, lo que están diciendo, aparte de actividades de ocio, lúdicas, que al final nacen, pues bien de una asociación o de una comunidad de vecinos, o sea, promueve demás, actividades más del tipo lo que estábamos comentando. Algo que implique que venga otra gente del distrito, como un mercadito de troquea a escala de distrito o algo, una feria gastronómica. Pero, ¿qué consideráis? Por ejemplo, ¿hay algún mercado en el distrito al que vosotros vayáis? Mercado de domingos o algo así. Sí. Estad de Plaza Castilla. En el distrito. En la avenida Asturias. En la avenida Asturias. ¿Y este que trabaja? Es el rastro. El rastro de Tetuán. Y lo han llevado a la avenida de Asturias. Entonces estaba en Marqués de Viana. Está el rastro de Madrid y el rastro de Tetuán. Nosotros tenéis que salir. No, 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 no. Y por Begoña ni nada. ¿Cuál es que podría ser? ¿Cuál falta? ¿Cuál para el contexto urbano que hay? No solo Begoña, sino la gente con carral, el demás, podría ser interesante que se emplazase en Begoña. Porque esto puede ser una forma de darle... Igual cuando... Pues, por ejemplo, una de las calles, dedicarla a un determinado, no sé, enfermería o... Oficios. O algún tipo de oficio de ese que pueda salir un poco de... Estamos hablando, dando solución al comercio. No sé, sí. Para no hablar... Pero me tengo que... Sí, gracias. Quítame a los niños de ahí, por favor. Gracias, gracias. Salud. Salud. Hablando, por ahí va un poco de reactivación, pero en lugar de actuar en los bajos que están separados, hablando del espacio público. ¿A actividades de exterior? Pero por ejemplo, sí. Sí, hombre, no es un mercado. Pues no es un mercado o a lo mejor un evento concreto o... Por eso digo, que echáis de menos, porque en este momento a lo mejor no os la habéis planteado y sí que es cierto que alguna... algún tipo de actividad que no hay en el distrito y que os vais al centro. Y a lo mejor Begoña la podría absorber y si la promoviese... No sé si los vecinos o a lo mejor habría un grupo interesado en promoverlo, empezar a moverlo en internet y luego volcarlo a... un domingo al mes o un domingo cada tres meses o un segunda mano que se emplazase físicamente en Begoña. Es que os hablo de lo de la gastronomía. ¿Eso cómo funciona? ¿El caballito? ¿Ok, ahí está? No, eso es el cargo de dinero, José Carlos. Eso tendría otro enfoque. Sería más tratar de que la gente de Begoña salga al espacio interbloque. si le explicamos o no. Yo os quería preguntar, o sea, ¿cuáles son los aspectos más positivos que vosotros como vecinos valoráis del barrio? O sea, vamos a dejar un poco los negativos que ya lo sabemos, o sea, ¿qué podemos destacar de este barrio como positivo? Que vosotros creéis que sea, ya sean vosotros mismos, los vecinos, la comunidad... Los espacios están hechos una mierda, pero eso es una gozada. Poder ir andando sin pasar coches y eso no es fácil de prestar. Yo me apunto a eso. Son muy bonitos. Y ese juego de alturas es muy bonito. Si fueran accesibles. Ahí, dale. Por eso sí, eso, que sean rampitas o lo que fuera, a lo mejor hay ya... Pero para los menos mayores... Claro. Para los mayores, que es una gozada. Yo creo que es un barrio que tuve los barrios viejos de Londres, de Nueva York, de no sé qué, se podría hacer la leche. Porque el barrio en sí no puede crecer más. Es un inconveniente lo que estamos hablando de la falta de espacios. O sea, la falta de espacios para montar algo. Por ejemplo, un mercadillo medieval, no sé qué. Como no sea en el parque, no tenemos espacio físico, a no ser los terrenos, que desde luego el ayuntamiento no nos lo va a dar para montar nada. Pero yo creo que en el barrio se podría... Además, yo, para mí, la gozada de Begoña es la tranquilidad, el poder desplazar y estar del centro pues a 20 minutos tranquilamente en sol. Bueno, a 20 minutos, ahora mismo, con el tren de cercanía, pues está en 15 de 20 minutos. También os digo que este... Y la accesibilidad que tiene. O sea, tenemos... No estáis muy bien congelados. No, no. Lo que le está sucediendo es que la actividad comercial está en picado. Esto podría ser una especie de dinamizador de que volviese a reactivarse, encima utilizando el espacio físico exterior que no está lo suficientemente acondicionado. Es una idea de propuesta. Desde luego no es el por el final. Si no llevo bolsas, si no llevo carro, no, este sí, si no llevo carro. Si no llevo carro, si no llevo carro, es que aún así aquí un punto niña, pero es un sexo. ¿En un parque? Que no se lo necesiteis. A ver... Sí, ¿Cuáles son las dos? Es una zona y es el que va a caer de los clientes. Vale. ¿Y para que elegir a los pichos y qué cambiarían de barrio? ¿Van temas de sensibilidad o para hacer... ¿No? 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 Que permitiera, que permitiera, porque aunque miras con el carro, la gente que me ha dado, con el carro, la gente que me ha dado, con el carro, la gente que me ha dado, con el carro, el carro, el carro, el carro, puede bajar en una determinada parte y luego te vas a encontrar siempre con alguna escalera. Siempre. ¿Dónde queda? ¿Alguno tiempo? No, 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 no. Claro, más rampas, con cualquier manera de que sea bastante plano Bueno, muchas gracias. Vamos a hacer también unas preguntas para que ya salgan nuestros compañeros, pero bueno, pasarás un poco más en los sentidos. ¿Qué es lo que ustedes sienten? El barrio más oscuro del mundo. Manoy y Luz. Sí, sí, sí. ¿Lo compartís? Hay una oscuridad... Bueno, yo no... Yo... Yo vivía cerca. No, no, pero digo megoña. Megoña es oscuro. O sea, oscuro no tiene luz. Bueno, claro, pero no tiene luz, no tiene luz para Érgenes porque el día que nos apagan toda la... Bueno, en cuanto al oído, desde casa, a salir de casa... Toda la M30, no sé si son 15 carriles o 12, eso se genera un ruido en la policía. Y luego la vía del tren también da mucho ruido. Y luego los atascos que se forman con los autobuses. Mucho ruido de coches. Si veían al interior ya no tanto. Ya... Claro, yo... Mucho ruido... Los que vimos en el interior... O sea, yo... Mi primer recuerdo de el barrio de Pepepepe... Un primer sábado que yo dormí aquí... Estaba saliendo a la noche... Y... Pero porque hay que diferenciar dos entornos, el anillo exterior, que es donde nosotros nos encontramos, que es la única vía de entrada y salida al barrio, la única, no hay más, y el interior, donde estábamos hablando de los parquecitos, es que no oyes un ruido, o sea, no oyes ni un ruido.